Esta es la tarea para la otra semana, ¿verdad? Sí, claro. Va, muy bien. Buenas tardes, Alex. Gracias y buenas tardes también para ustedes. Las 12.21, vamos a la pausa y ya regresamos. Traslada todas sus deudas a una sola cuota más baja. Llámanos hoy o escríbenos. Backcredomatic presentó desde el Máster. Este es un mensaje del señor presidente de la República, Nayib Bukele. La democracia se construye respetando la voluntad popular. Con su voto, el pueblo elige el camino para construir su futuro. Y hoy, más que nunca, el pueblo ha comprendido que para avanzar, debemos unir esfuerzos y empujar todos hacia el mismo lado. El pueblo sabe que debemos dejar atrás a los mismos de siempre, que viven de la política, de la confrontación estéril y se oponen al gobierno por intereses partidarios. Imaginemos todo lo que podríamos lograr como país si elegimos diputados que trabajen de la mano con los ministros tras un mismo propósito. Imaginemos lo grande que podríamos ser si elegimos diputados que apoyen al gobierno aprobando proyectos de nación que nos traigan crecimiento y prosperidad. Imaginemos un nuevo país donde todos unamos fuerzas y caminemos juntos hacia el mismo destino. En estas elecciones, tenemos la oportunidad de elegir diputados que miren al futuro con esperanza. Hoy, tenemos la oportunidad de elegir diputados que trabajen junto al gobierno por el mismo objetivo. Y por primera vez, empujemos el sueño hacia el mismo horizonte. Aprovechemos esta oportunidad histórica. Por eso, este 28 de febrero, salgamos todos a votar. Sábado en vivo, la Bundesliga, el Schalke 04, comprometido en el fondo de la tabla, necesita con urgencia la victoria, pero el Borussia Dortmund llega a su visita con la obligación de ganar para seguir tras los puestos europeos. En vivo, Schalke 04 versus Borussia Dortmund. Sábado, 11 de la mañana por Canal 4. Tradición en deportes. Se nos puede ir la vida esperando. Es ahora o nunca. Ya viste que no estamos en venta. Ya viste cuáles son nuestras prioridades. Igual que tú, no queremos que regrese el pasado. Y no permitiremos que nos roben el futuro. Esta frustración ahora es acción. Este coraje ahora es cambio. Estás viendo Noticias Cuatrovisión. Gracias por continuar con Noticias Cuatrovisión. Amigos, vamos a las internacionales.